En este vídeo se va a abordar el estudio de la política comparada como subdisciplina de la ciencia política, atendiendo tanto a sus fundamentos como a objetivos y metodologías. Como punto de partida recurriremos a la definición de Lane, para que la política comparada es dos cosas. Primero un mundo, segundo una disciplina. Como mundo abarca el comportamiento político y las instituciones de todas las partes del mundo. Como disciplina es un campo de estudio que trata de comprender, explicar y tal vez influir en el fascinante y a menudo alborotado mundo de los sistemas políticos. La política comparada como subdisciplina implica la comparación sistemática de los sistemas políticos del mundo, buscando identificar diferencias y similitudes así como patrones que permitan dar solución a problemas teóricos. Por tanto, tiene una base empírica y se basa en la aplicación de un método. En síntesis, tres van a ser los elementos que configuren el estudio de la política comparada. El estudio de los sistemas políticos, la comparación sistemática y la aplicación de un método. Respecto a su evolución, cabe tener presente que hasta la década de 1930 el estudio comparado era muy limitado y los trabajos adoptaban un carácter muy eurocéntrico. No será hasta la década de 1950, cuando tras la revolución conductista, se supere el foco en las democracias occidentales consolidadas y se sienten las bases de la política comparada. Posteriormente, en la década de 1980, se verá un nuevo impulso adoptando diseños metodológicos más sofisticados. Todo lo expuesto hasta el momento nos permite ver que lo que va a definir a la política comparada como tal va a ser el método, una comparación sistemática y no su objeto de estudio. Y es que los temas que nosotros estudiamos en política comparada son todos aquellos que puede abordar la ciencia política empírica, desde el estudio del Estado a las transformaciones de los sistemas políticos, pasando por actores o comportamientos y actitudes. Siguiendo a Wayne Peters, la política comparada se basa en el estudio de las cinco IES, instituciones, individuos, ideas, sistemas internacionales e intereses. No obstante, en los últimos tiempos se han ido introduciendo nuevas tendencias como los estudios sobre aspectos económicos de la política, como los nacionalismos, los grupos de interés o las estructuras étnicas. Para estudiar estos temas y otros, vamos a utilizar diferentes enfoques, los cuales expresan preferencias acerca de qué observar a la hora de aproximarse a la realidad. O de manera más coloquial, podemos entender los enfoques como las gafas con las que vemos el mundo. Dentro de estos enfoques, el primero es el funcional estructural, el cual estudia la sociedad en torno a sus elementos constitutivos, las normas, las costumbres, las instituciones. Desde el conductismo, el foco se va a poner en las conductas y cómo éstas condicionan las decisiones. En el enfoque sistémico, vamos a poner la atención en las interacciones del sistema, mientras que la elección racional va a adoptar una perspectiva economicista basada en las preferencias individuales a la hora de tomar decisiones. Por último, el enfoque del nuevo institucionalismo va a estudiar los fenómenos desde las instituciones, pero tanto las formales como las informales. Desde todos estos enfoques, podemos realizar la comparación, pero ¿por qué es importante comparar? Porque va a ser mediante la comparación cuando somos capaces de describir, de clasificar, de explicar y de predecir. ¿Qué hacemos cuando definimos? Pues al definir identificamos las características de nuestro objeto de estudio, por ejemplo, los atributos de los diferentes regímenes políticos. Cuando clasificamos, podemos reconocer pautas de variación y un ejemplo puede ser los distintos tipos de gobierno, como la clasificación que hace Aristóteles. Al explicar, podemos contrastar hipótesis. ¿Cómo podemos hacer esta contrastación de hipótesis? Pues a través de inferencias o buscando mecanismos de causalidad. Al predecir, por último, establecemos probabilidades de que algo ocurra con base a la experiencia conocida previamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a comparar? Pues debemos decidir cuántos casos. Muchos, pocos, el nivel de abstracción va a depender del grado de detalle al que queramos llegar. Por ejemplo, si utilizamos muchos casos, vamos a obtener inferencias sólidas. Pocos casos, por su parte, nos van a permitir estudios intensivos. Y los estudios de caso entrarán en la política comparada si desarrollan conceptos de amplio alcance o buscan hacer inferencias. Por último, señalar que para comparar debemos tener claros algunos conceptos. El primero es los casos, que se refiere a los sistemas o los países objeto de estudio. Las unidades de análisis van a ser los objetos sobre los que recabamos los datos. Las variables serán los conceptos cuyos valores cambian en el seno de un conjunto de unidades determinado y las observaciones son los valores de las variables de cada unidad. Los análisis dentro de política comparada los podemos hacer tanto a nivel micro o individual o macro cuando vamos a estudiar grupos o estructuras. Este primer vídeo supone una primera introducción a la política comparada y abre la puerta al estudio de diferentes temas en ciencia política como la democracia, las formas de gobierno, la relación entre economía y democracia o la violencia política. Todos ellos serán desarrollados en los siguientes vídeos.